Ahora sí, eso dijo. En el sueño tú salías primero sin que yo te dijera nada. Con el palo ese, el palo con la flecha, la punta y la quejón. Todo era en la cabeza. Había pasado diez días sin moverme de ese agujero. Me voy, dije. Qué historia tan rara, Melina. No más extraña que eso que andas diciendo que volaron no sé qué cosa. Hablan de centenares de muertos. Y bien, una guerra es una guerra y esta parece ser muy productiva. Planeó el crimen. No me interesa saberlo. No pido exactamente piedad ni compasión hacia ella. Y juro que no sé el final de la venganza. Apenas guíe a mi hija, a Melina, hasta la puerta de su liberación, ella puede ver más allá. Aunque no sé hasta dónde pueda llegar. Por más que tiro los dados, siempre sale lo mismo. Madre ya sabe que volvió Melina. No lo presiente. Me preguntó si estaba escondiéndole algo. Y se la tocó con que mi hermana es la que está loca, comienzo de buscar la purificación de los viajes. Tu hermana está loca y la llamo loca. La traición mastican los sueños. ¡Basta!